¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Oye amigos y amigas, os voy a dejar un gameplay en el mapa de chalet bastante, bastante duro Porque como bien estáis viendo en el título del vídeo, nos metemos en el rango más difícil de salir Una vez que entras es difícil de salir, seas del rango que seas Porque sí, siempre nos solemos quejar de los rangos más bajos del juego Como puede ser en este caso cobre, bronce Pero claro, luego está oro, que es un rango bastante, bastante difícil de entrar y de salir Sobre todo cuando estás jugando en solo Q Así que amigos y amigas, no me voy a intentar más Directamente os voy a dejar con la partida y vosotros mismos os vais a dar cuenta de lo que realmente es este rango Y lo difícil que es salir de él, seas del rango que seas jugando solo Q Así que como siempre digo chavales, un like, una suscripción se agradece muchísimo que es totalmente gratis Así que no me entretengo más y os dejo directamente con el gameplay, vamos allá Se mete baño Nah, se mete baño, hostio, joder Por darme la vuelta No tengo montón de cuchillo, silencio, no tengo montón de cuchillo, vale Nah, ese, ese, tío Literalmente voy a matar al fuce gente y me pushe a esta, tío Es que sabía que me iba a subir una persona por trofeo Pero bueno Chuty, por favor, este Gracias, joder, no tenía el puto botón de cuchillo Lo que no, claro, tú no, claro, tú no has jugado Rankings en esta cuenta todavía, ¿no? Entonces nos va a tocar gente random, la verdad Esto como tal es oro Perfecto Se me ha tiempo ya el puto botón de cuchillo, ya voy a volver a ponerlo Perfecto, vale, pues yo voy a seguir jugando con Guamai Gente, a ver si se le da algo con Guamai interesante, la verdad Vale, ahora sí, joder Qué presión en el poder dar al cuchillo, la verdad Es como, tengo un botón y no puedo darle porque es hacka, ¿sabes? Literalmente Claro, es que te has tenido que cambiar toda la configuración, ¿no? Tenías un poco... Sí, y he puesto todos Y el botón de cuchillo, en el botón que tenía, con el que tenía el cuchillo No tenía nada, en plan, pues vale, tío Pues está muy bien, la verdad Venga, no pasa nada, no pasa nada Habéis matado... Ah, ¿se lo hemos matado uno? Sí, yo solo me he cargado el fuce, tío Se ha puesto... Se ha puesto a poner un fuce en la ventana de baños No, sí, literalmente, bueno Se ha ido un poco para hablar Ya, la verdad Vale Caramelo, se me hace... Se me hace... No se ha hablado yo tampoco, tío Caramelo, se me hace difícil encontrarte en YouTube Porque me sales al lado de una canción llamada Caramelo de Ozuna Es que qué cabrón es Ozuna, ¿eh? Tío, que tan difícil no es cuando literalmente sale dos veces Ozuna Y lo bueno más que salgo yo Menos cositas, ¿eh? Que alguien no me quiere encontrar porque no quiere Difícil, tío, ¿verdad? Que te valió No, no le estamos subiendo como vivo, amigo Dice, lo han grabado y lo están subiendo como directo Sí, hola, esto es un directo que le hemos hecho hace tres semanas, ¿vale? Sí, eso es, sí, sí La verdad que sí ¿No te vas a quedar tú, Pablo? Tengo una escopeta y no sé por qué me cojo un puto Es un auto, tío Pues no lo sé Yo... Me iba a quedar en la misma zona de antes, la verdad Pero no sé Digo, estamos en un rango muy bajo, o sea, esto es paralítalmente... Ya Estar por fuera, literal, ¿eh? Sí Imaginaos porque lo digo siempre Vale, van a abrir aquí igual que siempre No, la verdad que sí De hecho, mira, voy a jugar contigo aquí fuera Mira, van a abrir esto ya, ¿vale? De hecho, si me abren Podemos hacer un cumbito aquí, ¿eh? La combi completa ¿La combi completa? Sí Van a abrir Van a abrir ya, ¿vale? Ok Vale, si haces parirruido Si te acercas a Pisa, ¿eh? Que me puse yo a ver Muerto, muerto, tenemos el A, ¿vale? Bueno Aquí, espera Bueno IQ, side IQ, side Go, blade Puta mate, que le parió Vale On, side, on, side I'll leave you left Sin side Tío, por... A ver si me pusiera el pavo por izquierda ¿Por dónde se va a quedar? ¿Dentro de punto o cómo? ¿Quién sabe ir al IBC? One on side, maybe Sí, el otro lo tengo detrás Buena, el segundo punto, ¿eh? Estamos, estamos, estamos ¡Aaah! Nice, va Aquí tiene que aprovechar, tío Haz un melo Hay que jugar fuera de punto Hacer cosas así No, pero ¿cuál es? Porque son malos, ¿vale? Son malos Estamos jugando contra gente que es oro, ¿vale? Creo que es oro, sí Y ya está Son bajos niveles Hay que jugar agresivo No hay que quedarse en punto De hecho, mira ¿Quieres que nos vayamos para arriba, tú? Los dos Sí, sí, vámonos, vámonos Es que no sé, me pillan el smog No sé por qué, tío Vamos a jugar ahí este directo así Tío, vas a jugar juntos por fuera O a lo mejor dentro juntos ¿Sabes? Tipo, vamos a jugar así Porque si no La verdad que se complica No, pero sé que han hecho lo mismo Sé que han dicho lo mismo La IQ, la AS antes Ruseando por atrás Se han cargado a todos Y se nos ha complicado, la verdad Tío, ha matado la IQ a uno Y me dice que está dentro Cuando dije en plan Tío, has muerto hace media hora No puedes haberme dicho antes, perro Sí, sí Me lo dice cuando ya estoy muerto En plan, tío Eso es so late Ya La verdad que sí Very tarde, bro La gente es que se espera A ver la clickan completa Para decir Está dentro Ya Para saber dónde está No sé Eso es algo igual La gente no sé Como que no le Como que no sabe En plan, coño A mí me mata Y que veo la carta Del primer plano Digo, ya sé dónde está perfectamente ¿Sabes? Claro Ahora no tengo que ver nada De impacto, perfecto, tío Vale, es que tengo otro De serie, perfecto Vale, pues vamos allá Te pasa con mi principal Yo mi principal también Tengo que cambiar todo, tío Vale Yo no sé por qué tenía la manía antes, tío De jugar siempre en mi secundaria, tío Y todo era por no querer Por no clasificar en Con Tipo, jugando solo con mi principal, tío Ah, tengo Digo, ¿por qué se va tan poco esto? Tío, claro Tengo la manía en ángulo Vale Eh, posiblemente va a venir para aquí Sí Te digo una cosa O sea, si no te venga con el principal No, no, van a venir para aquí 100% Vale Nos quedamos por aquí Ok A ver si se va La L, tío La L aquí está Aquí arriba también Vale Sí, se va para arriba ya Vale Nah, pues nos quedamos por aquí Ojo porque pueden rushear atrás Esta gente se oye rushear bastante Sí Estoy viendo a Melusi yendo Voy a ir mirando para atrás, eh Porque esta gente Sí, no hay nadie mirando atrás, tío Vale Vale, están en garaje en principio Ah, me puedo salir para arriba, eh ¿Dónde es eso? Arriba, arriba de todo ¿Vamos arriba? Espérate, quieto No Y me pega, tío Ha muerto No, ya me va a ver sin querer, tío Están ya venidos No Vale, han abierto brechas Pero no están ahí, ¿vale? Ojo con traseras Vale, va gente Gente cocinada Gente para principal, ¿vale? Vale Tengo gente aquí detrás Tienes a Cali fuera al izquierdo, ¿eh? No te vas a tirar, amigo Pues te dejo eso por aquí Tío, esto es malo, eh No, y esta está en la brecha Habían dos en brecha Y la iban atrás Creo que era tres para dos, ¿no? Creo Sí, iba a ir para tres Sí, pues entonces sí Estaba la iban a la trampilla arriba Y estos dos aquí fuera No, no, no sé No suponía que estuviesen los dos aquí fuera, tío La verdad Qué randomada de partida, tío Lama, cómo están muriendo muy rápido Los de nuestro equipo de entrepuntos, tío Vaya tiga No pasa nada, venga No pasa nada Voy a pillarme Esto, Pablo, lo suyo es un rusho y listo, ¿eh? Ya Deja que me configure todo esto Sí, sí, sí Olografica que hizo, olografica, loco Vale Nada, me ha pillado el lío un cortando, punto Sin más Abre este por pesado A ver, venga Fuera mi vista Al niño de cinco años Venga, chao Venga Es que no, a ver Otros youtubers cuando están en directo Responden A ver, ¿tú respondes? Responde Es que vaya a la... No Compártalo bien, hombre, gente Fíjate, Jotú como... Jotú como... Claro, es que ya... Uy, Caramelo me conoce un montón ya Y me conoce ya... A la mínima sabe cuándo estoy grabando y cuándo no Pero, tío, es... Yo creo que es básico, ¿no? Cuando estoy grabando se me nota bastante, tío Leo menos el chat porque no quiero responder Y porque no quiero que quede eso en un vídeo puesto ¿Sabes lo que te quiero decir? Y, por ejemplo, Jotú, que ya se da cuenta cuando... Cuando quiero eso, ¿sabes? Igualmente, lo he dicho al principio del directo, gente Tipo... Este directo lo voy a utilizar sobre todo para grabar Porque me ha dicho Melo De que quiere jugar y demás Así que ya está, es lo que hay Vaya Vamos, que no pasa nada, ¿eh? No, no Entre partida y partida sí podré responder con... Bueno, como siempre ya está No lo hayáis ¿Dónde es eso? Arriba Podemos ir por otros peos y hacia la zona del solarium, ¿eh? Vale ¿La gente aquí sabrá hacer pan o que no? ¿Qué dices, tío? No sé... Sabrá hacer... Joder, es tan enorme la broma ¿Tú qué eres, Iba? ¿En qué coño eres? Iku, dame el visto y entramos Vale Perfecto, tío No tiene esa nave de derecha Esto está limpio, puedes entrar Ojo, escalera Nadie, nadie cocina Nadie detrás Ojo, te subo Nada, ahí, ahí... Plaga Ojo Mírame ya que sí Vale, muerto Mírame ya que sí Si puedes, ¿vale? ¿Vale? Movimiento tengo Ojo, que uno en principio debería morir Nada, ese Ojo, uno detrás, Pablo Me cago Se había... Se había uno más que nosotros Vale, van de fondo izquierda Nada, le falla el flick Pablo, ¿no éramos tres subiendo por aquí? ¿No había uno más que nosotros fuera? Diría que claro, a lo mejor estaba fuera Pero luego se ha movido No ha llegado a entrar en trofeo, diría No, o sea... No, o sea... No tengo ni idea, tío Pensaba que era nuestro compi subiendo Y era el Vigil, tío No, el Vigil, no sé quién era No sé, tío El Morty Yo también me muevo a veces Como una abuela y no... Te pico a alguien, literalmente, tío Ay, mira la Ivana, tío ¿Qué es esto, loco? Me dices que me gustan las bolas En mi cuenta principal, tío Porque esto es de puto loco Es que al final Las primeras blankets son así, chavales Y aunque tengas incluso Aunque hayas quedado en champiñón O en diamante Tipo, está en random El blanket Que si tienes mala suerte Te vas a encontrar Alguna partida con un nivel bajo Lo que sea ¿Qué hace? La Ivana, tío Ya ¿Veis panting? ¿Veis? No, la Ivana es un nivel bajo Tío, tío No, 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 no No, no, no No Es clear, Ivana, Coco Voy inside Hostia, la Ivana se ha hecho La ronda, vamos Yo, Ivana Menos mal Porque si es por la Ivana Te vas a ir mirando a la puerta Otra cual, eh Se la he hecho Tiene faux Es que hay faux este ¿60? Sí, sí, sí No, igual el 60 no es Pero es muy bajito La verdad es que lo de la Ivana Un poquito No te voy a mentir Total Me va a pillar que hay llana Me apetece, tío Jugar un poquito con Ivana Con 1.5 La verdad ¿Qué te voy a decir? Dime Tenemos que jugar rusear Todo el rato Sí, no, no Vale, vale Y os explico el por qué, vale Si esta partida va para el vídeo Para Pablo y tal Rangos bajos Todo el mundo sabe disparar Todo el mundo Lo que no sabe la gente Es posicionarse, vale Si una persona ya está aquí Te va a pillar un ángulo Te va a matar 100% Ahora, si tú le pillas De improviso Tienes más reflejo Mejor puntería Literalmente tienes Mejor posicionamiento Vale, debería morir Es lo que ha pasado aquí Claro, y es lo que ha pasado Al principio de la partida En qué momento En qué momento hemos muerto Literalmente en el momento Que nos hemos descoordinado Y que nos han tomado Pues eso O sea Yo he sido de entrar He rusheado Me he cargado de la frost Pensaba que venía Mi control atrás No era mi compa Era un enemigo Y ya está Ahora sí, te digo Me ha fallado mil tiros Por la espalda Vale, pues Si estamos con el garaje Podemos posicionar el garaje Pequeño Sí Por atrás Vale Pues ya Voy para allá Vale Es un poco disrespect En plan Este arranco sabrán hacer Así un poco ahí ¿Lo del qué? Es un poco disrespect En plan Este arranco sabrán Diciendo ¿También hacer spunkies? Nada, la verdad que sí Te ha pasado ahí un poco Que me quedas en plata El coro Es así un poco Para tocar los cojones No, no sé No, no sé No, no sé Tú tienes que Estos haters Tú No Hay veces que te calentas La verdad que Me tienen que matar Voy a Voy a Entro por aquí Sí No hay nadie Ojo trampilla Si que hay un katkan en la puerta Te lo exploteo ahora mismo ¿Malo? No hay nadie No hay nadie Por ese trajo Ojo atrás Está el katkan La última vez poniendo el katkan Este en la puerta En cuanto a este le doy Voy a baitear Voy a baitear con el holograma Vamos en un segundo No puede baitear Hostias Hay dos Un puto katkan Al lado de la puerta Qué cojones tío Hay que moverse Va a salir cabeza eso Hostias tío Va a venir mi colega por atrás Ahí lo hemos visto Ahí se la pega Mira ¿Ves esa caveira? No hace sentido Que haya hecho eso La verdad La verdad Voy a rotar por arriba Vale Mute en punto Hay dos en punto ¿Vale? Si bajas por príncipe En principio te lo matas ¿No? Sí Voy a tocar trampas ¿Eh? No lo sé Vale También la principal La mierda Bueno Otro más Deresa a tope Ahí estaba ¿Vale? No lo tienes ahí ¡No! Tío ¿Te puedes creer eso? Sí Bueno También te puedes creer Tienes la suerte del carajo ¡No! Ok One two Mute two Last one blue Last one blue Ok Spanting Está plantando ¿Vale? Tu amigo del morro Bueno No te cargas cabrón Estás ahí tropeando Trampas de cajancito Tienes la rotación abierta Ahí te ves Y viene Sí Bro Literalmente ¿Has visto lo del Lo del booster? No puede ser Sí A ver Te digo La mala suerte Se ha compensado Con la buena suerte Castellano Porque hace un mute Mirándote En plan Bueno buena tarde Pasaporte Nos ha asustado Y se ha ido Sí No flipas Tío Pero te puedes creer Me quedo mirando Me dice Está ahí Tal Vale Yo espero unos segundos A ver si se mueve No se mueve Digo Vale Lo saco Tal Y me piquea justo Tío Vaya tela Tío También digo El tema de las granas Se escucha Tipo El tema de las granas Se escucha Y nosotros Nos creemos que a lo mejor Son muchas ocasiones Ese timing Pero no es así ¿Sabes? Entonces El defensor te escucha Y el defensor Se mueve Y te piquea Y te mata ¿Sabes? Entonces Muchas otras veces No es timing como tal De hecho Yo creo que el pavo este Lo ha escuchado Pero no me ha dado Ese no ha escuchado tortas Pablo No Te digo yo Ese tío Te ha salido Ha dicho Un momento ¿Ese es aliado o enemigo? A ver Es que ese enemigo Me está disparando Vale Vale ¿Qué dices? ¿Así o es gente? Qué jones No lo sé Estoy jugando Literalmente Tengo el aim En la mierda Sí Bueno a ver En mi caso No es la puntería Es una puta mala suerte No es que has entrado Mudo kamikaze Ahí tío Yo hubiese entrado Ahí con el holograma Y que me disparen Y no te digo Donde están exactamente Claro Donde deberían estar Donde es La típica Del fondo Azules y tal Ahí no estaba el Kaskan Aquí Claro Claro Ya Pero por eso te digo Yo que sé Tío Y es súper No sé Súper random Pero bueno Vamos Vamos a entrar Por esta puerta A pistola de la cabina Le droneo Se que me va a venir Un pavo por atrás Y además No es que digas Que pique así a escondida No, no Se pone en todo el medio Además con la pistola Tú vas a gastar A verte de perna Vale Te droneo esa Nada Eh Si, si Hay uno en garaje Te lo he putido Te lo he putido A ver si le puedes hacer Walvan Está detrás del coche En el uno En el uno No pega a mí Espérate Se va Se va Se va Se va Se va Lo ha tocado Lo ha tocado Entra 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 Rápido 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 Vale Vale No sé que ya se ha quedado No, lo has dejado Un poquito tocado Muerta, vale ¿Cuál es metería en ahí? Me meto Eh, derecha, derecha Bueno, eso Pues supongo que lo tendrás Detrás de la A tu derecha Eso es Me cago un tío Izquierda No, era todo Fincher Vamos, amigo Dale La ha visto la cabecita Chavales Como nos la ha matado No puede ser No, no Te va a llegar La granada ahí Otra vez Bueno, venga Esta sí Perfecto, tío Lo peor es que Si hubiese una persona Detrás del circuito Hubiese muerto Literalmente Sí, pero ya ves Todo el sentido De ese descuido Ya Son cosas random Tío, plan Me he puesto a ver Los personajes Digo, vale Digo, el que está Dispando mi copia Es una melusi Digo, píjita Fuera por cojones Y solo estaba vigil Aquí, picando a graje Mira, ahora está El principal Bro, se la pueden hacer Literalmente Atrás de nadie Eso es El Ace puede matar Al Vigil Perfectamente Si está en la puerta No está abierta Igualmente El Ace es el Freshman Legend de antes Se la hace ¿Tú crees? No Yo confío Yo confío Confío en Stein Dock Que va No, la han visto Eso Mira, ahora sí Vamos a ver Que son dos pa' dos En plan Muy mala suerte Tienes que tener Para que esté justo Tenga, hombre Ya Eh Ojo que le piquea Ojo que es tan tonto Que No, se ha puesto en el pixel Este detrás de la mesa Nada Pues este no se lo va a saber Nada Están los dos muertos Van a picar Y la melusi se los va a cargar Está detrás de la mesa Ni el agujero ese Da igual Igualmente Él estaba muy bien Fíjate Pues no No estaba ahí No hay ni detrato Mirando ahí tú En azul Ay, qué haces el tío Es este Vamos, amigo 30 segundos Ahí vamos ¡Bueno! ¡Detrás! ¡No te pongas aquí, te ve! ¡Ahí te está viendo! ¡Izquierda! ¡Vamos! ¡Derecha! ¡Ah! Un blue now, un blue No, no, no Madre mía, que está en azul ¡Vamos! Está parado ¡Puseale, coño! ¡Puseale! ¡No! ¡Me cago! ¡Ay! ¡Que se han hecho un trade! ¡Mais try! Madre mía, tío Madre mía, moros, tío No, tío Lo que te decía con la llana Tío, joder, qué mala suerte, bro Vale, vamos a bodega Vale, antes han entrado por atrás, por trofeo Ahora nos parlo Sí, 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 sí Ahora nos parlo Me vas a pillar una cabera, tú Literalmente Una cabera, vale Me vas a pillar una cabera Y esta gente Antes se han entrado por traseras Pues igual que nosotros, ¿vale? O eso o por trofeos Vale, no lo sé de todo Buah, y si no os queda Nada, eso es muy risky No, no, quiero ganar esto Va, va Quiero ganar esto Nada, es que te voy a decir Lo típico que tú sabes De esos subidos ahí En el garaje atrás Y dejar que pasen todos Yo creo que funcionaría Pero nada, es muy risky Hostia, me he cambiado la puta Mira, se ha ponido el ángulo Y he quedado la puta Mira la cámara, tío ¿El qué? Nada, que no tengo ganas en paz Ah, sí, tiene Ah, no, es verdad Que tú no eres el gama Es cierto No, si era el BG En fin Sí Soy un paquete Vale, voy a reforzar esto Va, lo he pasado mal, eh, gente Lo he visto, tío Eso de directamente correr A ver si me dan las balas Ok, vale Pilla, pilla ahí Y tú Yo cerro esto, vale Sí Ha sido muy risky, eh Lo del Máverick, en plan ¡Me he metido a tope! Ya, tío Y no le mata al otro Y luego la hago yo y me mata Me he come una trampanela Un alambre Ah, la verdad que sí Y luego menos raso Vale, pues Nos quedamos por aquí La última vez León te había matado Desde arriba, eh La dejamos abierta ya Un saludo, moro Yo me voy a quedar aquí Un poquito de arriba Por si acaso Si tengo que rotar Roto la verdad ¿Vale? ¿Vale? Ojo que vive mi colega Por aquí Vale 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 No rapalean De momento ¿Eh? ¿Dónde se ha hecho? Atrás, ¿no? Aguanta, aguanta No sacas, eh Deja la equipa Lo tiras solo y te lo pegas Sí Es enza, aquí a derecha, vale Aguanta Vale No, no va a entrar, diría Me lo... No sé No, estamos jodidos Yo me subiría para arriba Y retaba a ti Sí, yo iba a ir a principal Pero te vas para principal Uff No, encima con Jekyll Yo me subo para arriba Sin Jekyll Vale ¿Estás conmigo? ¿Muerto o no? Voy Voy por principal Jekyll muerto, vale Aguanta que me va a pulsear por aquí Por la escalera Muerto nada No Twitch en principal Escalera Escalera Twitch No Hola ¿Cómo me ha dado esa? 3 para 3, gente Y yo no le he dado la balita a la Twitch Que estaba en las escaleras No me pensaba que iba a estar ya una persona ahí en escaleras La verdad Sí es cierto que había pasado mucho tiempo, pero Lo típico, así, Pablo Le piqueo Se comete el 28 Y sigue disparando Ojo Igual tiene buena pose Sí Bueno, el mute es súper bien puesto, como podéis ver Es muy fuerte, eh Tipo, literalmente Ah, esto es algo que prefiero, chavales ¿Os acordáis cuando Es un pin? Mute, un pin, ¿os qué? Vamos Pero, bro, pero ¿Por qué el mute no le ayuda? Ay, Dios mío Que ahora se da cuenta mi primo Alberto ¿Este es? No, no Va, por favor, saca la cámara de fotos Mute, fíjate, fíjate Madre de Mira, eres un paquete de cuidado, chicos Madre mía Le tiran pollas a la cara y se las come todas Joder, en serio No puede ser Literalmente, chavales ¿Os acordáis cuando Nos quedamos en una partida de Platino 1? Y luego, al día siguiente Empezamos a perder Toda la semana perdiendo Perdimos 50 partidas seguidas Bajamos hasta oro 3 Dejamos ya ahí la cuenta Me pasó con esta cuenta Creo Dejamos la cuenta ya en oro 3 Ya nos sudo la polla Literalmente, tío Pues esto es lo mismo Para que veáis realmente Bueno Lo que es el solo Q Y todo esto, ¿no? Tipo Qué locura, tío Que estrés de gente Y que estrés de todo, tío Es que Y es imposible Porque es que Aunque yo me haga 20 kills Esto no se va a ganar ¿Sabéis? Aunque yo me haga 25 kills Que me tenga que hacer Un ace en cada ronda Es que no se gana Porque cuando muera yo O muera Milo Literalmente la ronda se pierde ¿Entendéis? Es así Encima ha sido tan gilipollas De dejar las 3 primeras rondas De Venga, me quedo en puntos Es en plan, tío Claro Aunque suene egoísta Es verdad Tipo Probarlo vosotros mismos ¿Sabéis? Tipo Es una locura Habrá partidas donde Literalmente moráis vosotros Y la partida Se pierda Vamos, se pierda Literalmente Sí, sí, no De esto de que mueres Y sabes que se va a perder la ronda Claro, tío Es una locura Vale Esto no va a jugar Podemos hacer Es que podemos Literalmente por principal Bajar por escalera Exactamente Bajar por escalera Es que atrás A todo el mundo Y es un puto O por azul Lo que sea Sí, sí, sí Es verdad Incluso por azules Vale Salgo para orilla del lago Ok Perfecto ¿Qué eres tú? Sledge, ¿no? Sí, Sledge Vale Pues nada Pues vamos para azules O vamos viendo ¿No? En principio Podremos ir Azules Ventana De billar Para adentro Pero bueno Vamos a ir viendo Igualmente Lo mismo Hay ahí un puto Mozzi A ver Haciendo qué es Voy a usar El holograma Revéntame la Venza Dile que hay gente Aquí He escuchado algo Vale El frigo Te digo El frigo No hay nadie Métete a punto Métete a acá Arriba a lo mejor Hay alguien El bar Tampoco hay nadie Vete viniendo Vete viniendo Abajo tampoco hay nadie Vale Vete viniendo Una pitura No se ve tras mía Ah, un puto eco también Perfecto, tío Pega a la derecha ¿O no? ¿Te haría morirse? No, no la canta Te curo yo, derecha Muerto uno Buena Detrás Entra, entra, entra Aguanto, vale Te voy a recargar Vale, yo no sé cómo Nada más muerto Bueno en blue Vale, tira para dentro Tira a piña Un entro, punto Quita este cuarto de mi Escusa por aquí Vale, de pura azul Detrás, maleta Detrás Buena Blast on blue De esto va Estos rangos, gente De rusear Y azul Azul el último ¿Qué manas? Let's go Un blue Un blue Un blue Qué puto abriendo Vale Vale, va a plantar Va a plantar Yo no sé gente Cómo no hemos muerto De verdad Te lo digo ¿Qué ha pasado Con el pavo de atrás Que lo estaba disparando Tío Va a gachadito Tío Ya, ya está Está escuchado Voy a hacer el tiempo aquí Igualmente Tiene que hacer el tiempo Es tan randonesto Gente El tío no me puse Le daba tres pingos Ya, la verdad que sí Si hubiese sido Bueno, ese pavo Te mata fácil Te lo digo Pero cien veces Sí, sí, sí Tenía toda la info Tenía todo La rotación es una cagada Pero más cagada Ha sido cuando le has hecho El preferente Ha sido para atrás Literalmente El pavo no sabía Que estabas ahí ¿Sabes? ¿Sabes qué pasa? Que yo juego En este caso Con la gente En plan Con la gente Yo juego como si El tío supiera jugar Pero le hago un baiteo Le hago no sé qué Y de repente Ah, a ver Le abro para que sepa Que voy a ir por su lateral Y no se ha comido Una puta mierda ¿Sabes? En plan ¿Qué está haciendo este? Sí Vale, pues Office A ver, la última vez Jugaron ruseando En la zona de esto Me voy a poner una ela Tío Me voy a poner una ela ¿Y dónde quieres jugar? Jugamos en la misma zona Antes Les dejamos que abran La zona esta de Office Impresora Reforzamos Ya lo sabes Y les dejamos que abren Que abran Y los paramos ahí Vale, sí De hecho no podemos Vale, a ver si A ver si se quita ese A veces gente Que literalmente Hablándose Para mi cerebro Mi cerebro De verdad No funciona Sí, sí Celebro Mi cumpleaños Literalmente Eso No, vamos Tío A veces que Me cuesta hablar 4-4 Ronda decisiva Tío Podemos aguantar Tienes escopeta ¿No? No No, no, no Vale Tengo la Scorpio Podemos aguantar Por aquí Eso igual nos cerramos Dejamos que entren ahí Vale Vale, pues eso lo decía Vale, vale Tenemos drones por aquí Vale, vale Vale Vale, han atacado Desde aquí Eh Sí, han atacado Sí, han atacado Por esa zona Vale El cerebro Amigo Vale Viene el ¿Qué pasa, amigo? Vale Este no tiene que nada De fermentación, ¿no? No Eh, ojo No ¿Tiene que nada de fermentación? No Ojo que viene Tenemos uno En tu ventana Y otro la mía A tu derecha Ojo que nos tira piñote Tirará bien Vale, la tira que más con el culo La madre que me parió ¿Qué parece, eh? Tira a piñote Vale, dos malos Vale, uno muerto El de un muerto, ¿vale? Vale El modo para que no te hagas Vete aquí Vale, vete de aquí Vete aquí si quieres Vete un poco más al exterior Está repelándome aquí ¿Me he tirado otra piñe? Vete, vete, vete Si quieres Vale, deseado Ah, el punto, punto Le tienes encima arriba ya, ¿vale? Contigo Ah, no, está afuera ¿Está montado desde la ventana? Del pasillo Uno principal Principal uno Principal, ¿vale? En pink no tienes Vale Tengo azul, ¿vale? Azul aquí abajo No Qué buen pick me ha hecho El pavo no lo ha hecho mal Y luego tenemos aquí agua Me tranquilo Uf, shit, tío Don't pick ahí, don't pick Está bien el láser ahí, gente Pero jodica, la verdad Me tengo que quitar el láser En todas las salvas Buena Madre mía Vamos, 3-2 Se las hace, tú No la agafe, Pablo Se las hacen Buena Nice Vamos 3-6, please 3-6 3-1 Y tenés que decir En 3-1 Que es bien el safe, tío Se lo hace, loco 4-4, va ¿Derecha? ¡Derecha, por Dios! Ay, ahí la he agafado La he agafado, gente Ya verás La agafada La agafada Ay, la agafada La agafada Que manía la gente No apunta, tío Se le cae la maceta encima ¿Tú lo verás con la maceta encima? Más tensión que aquí En el final de la Champions Literalmente Más tenso que este tío Falso Vale Cargas y hifla, ¿verdad? Ujo 20 segundos Va, holdear Esto como si fuese La final de la Proliga ¿Vamos? Buah, el lesión Qué miedo me da, eh Piña ¿Pero qué haces tirándole un pincho? Sí, me planta Uy, qué buena Sí, señor Vamos Pues desloquete, ¿no? La que planta Puede ir con un lesión, tío Vaya tela Impresionante Yo me pensaba Que le iba a traer una granada de impacto Yo también Yo también Ha sido un plan Ah, que me planta Puede ir una trampa, chaval Qué pelas Qué locura Incredible La verdad Incredible, amazing Bueno, pues así Hasta que llegamos a Diamante Pues sí, porque vaya tela Hasta que no lleguemos a un Platinum Así no nos quedamos Yo te lo digo Me pongo muy tenso El arranque Muy tenso No